Nox es una de las marcas preferidas por los aficionados al pádel y posiblemente haya sido gracias a la ML10 la pala más vendida en la historia de la firma española. Para la nueva temporada, Nox no se ha olvidado de sus seguidores de toda la vida. Ha decidido continuar vendiendo su pala estrella, pero adaptándola a los nuevos tiempos con algunas soluciones técnicas nuevas. Hablamos, sin lugar a dudas, de la ML10, una auténtica leyenda, la pala más vendida de Nox en toda su historia. La nueva ML10 opta por el blanco como tono dominante, otorgando a la pala un aspecto limpio y delicado, muy original según nuestra opinión. Los tonos blancos se animan con los detalles en dorado y en rojo, tanto en el cuerpo como en el marco. En este sentido, la combinación estética entre las caras y el marco nos parece una maravilla a nivel visual. Es una pala con forma redonda, su peso oscila entre los 3,65 y 3,75 gramos, marco de carbono al 80% y un núcleo con la goma que tanto éxito de la Danox, la HR3. De esta forma, Nox mantiene varios de los elementos clásicos de esta pala legendaria, pero incluyendo algunas novedades técnicas muy interesantes. La esencia de la ML10 se mantiene en esta edición 2016. No obstante, los tiempos cambian y hay soluciones técnicas que se deben incluir para optimizar el juego y el manejo de la pala. Entre las novedades a destacar tendríamos el Carbon Frame, una solución habitual en el paddle que supone añadir un marco de carbono. Material que combina ligereza, rigidez y absorción de vibraciones como ningún otro elemento actualmente. Además, Nox apuesta por el 3K Brighter Fiber. Esta solución consiste en un tejido de fibra trenzada para dar mayor durabilidad a la cara de la pala, estableciendo una tensión entre la fibra de carbono y la fibra de vidrio. Por último, el corazón incluye un molde de inyección en 3D. Esta pieza da más fortaleza a la pala, evitando así mayores torsiones y flexiones. De esta manera, el núcleo trabaja más libre y aumenta el punto dulce. Como siempre y para acabar, nuestra opinión. A pesar de estas novedades, la ML10 2016 tiene un comportamiento en la pista que satisfará a todos los amantes de la pala clásica. En su diseño ha colaborado Miguel Lamperti, figura de Nox desde hace muchos años y presente en todos los modelos que ha lanzado Nox en los últimos tiempos. La nueva ML10 sigue manteniendo ese fantástico equilibrio entre potencia y control, siendo una pala muy fácil de manejar que permite al jugador controlar todos los aspectos del juego. Sin lugar a dudas, convertirá a sus posicionadores en la envidia de los rivales. Y eso es todo amigos, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista. ¡Gracias!